La botella de agua La botella de agua La botella de agua Y me quito el reloj Como los conferenciantes Esto es lo mismo que la gente Los presentadores de los telediarios Un pulgrafo en la mano No saben que hacer con él Para decir que hay chubascos en el Mediterráneo O una marejadilla en el Cantábrico Bueno, yo me gustaría Que contar con el apoyo de todos vosotros Para esta feria charla Esto no es una conferencia naturalmente En la que van a salir recuerdos De mi vivencia, de los años que He pasado junto al maestro Segovia Que es la razón fundamental De esta charla Y también de experiencias personales Que pudieron serviros a vosotros Todo esto Ocurrido en el pasado para mejorar Cada uno Desde una mayor información A cómo plantearse A partir de estos momentos El proceso de trabajo de uno Para lograr alcanzar siempre cosas mejores Y entonces necesitaré de las preguntas Porque a veces Cuando uno quiere charlar Sobre un tema tan vasto Como ese de Segovia Pues naturalmente Es muy fácil dispersarse Que una idea Se vaya dividiendo Se va marchando por sitio Y al final Cosas concretas Que algunos particularmente Nos gustaría conocer Sobre este tema En el que vamos a tratar Pues uno no lo tratara Entonces, pero si Tú estás interesado En algo que te interesa Pues lo produces Y de esta manera Yo puedo sacar Del baúl de los recuerdos Y comentar algunos efectos Porque hay que pensar Que me gustaría Que comentáramos Sobre el maestro Segovia Las distintas facetas suyas Como hombre Una, por supuesto Como hombre Como guitarrista Como profesor Como creador De una escuela de guitarra Que está establecida mundialmente Como compositor También Como transcriptor De obras Como adaptador De obras escritas Originalmente para guitarra Es decir, creador De un repertorio Y también pues Como concertista El haber llegado Con la personalidad suya A que la guitarra Pues se toque En los teatros Más importantes del mundo Y sea un instrumento Que se puede ya Comparar y equiparar Al violoncelo Con una tradición Una tradición mayor Que la guitarra No por más edad Porque la guitarra Es más antigua Quizá que Muchos instrumentos Pero el trato O el favor Que ha recibido De los compositores O de los músicos O instrumentistas Pues no ha sido Tan grande Como el que han recibido Instrumentos Como el piano Que un poder De creación Mucho mayor Que la guitarra Porque ese instrumento Tan amplio Puede producir Unas obras De dimensiones Mayores Que la guitarra En sus reducidas dimensiones Puede ser Pero el encanto De la guitarra Con esas reducidas dimensiones Pues también tiene Su gran importancia Y para entrar En todo esto Pues quizá Me gustaría Comenzar Con un poquito Hablando de mí mismo Porque a la fuerza Tengo que ser protagonista Y utilizar al yo No por ego Que me odio Tener que hablar En primera persona Pero sí Por mi vinculación Con el maestro Segovia Y para llegar Está lógicamente Claro Que habrá que decir Cuáles Los orígenes Con los cuales Yo me entré En el mundo De la guitarra Y como ahora estamos En este ambiente Distendido Somos unos pocos Pues voy a contar Una serie de cosas Que van a sonar a chiste Y que son disparates Pero es que son Auténticos disparates Y es como Se ha desarrollado Mi carrera Desde el absurdo Más grande Parece una película De los hermanos más O de Paimino Cansado O algo así Pero por ahí van los días Y yo comencé La guitarra tarde Lo recuerdo Cuando lo relaciono Con los estudios Que hice Que hice Los estudios De la carrera De comercio Que se comenzaba A los 12 años Y terminando El penitaje mercantil Sería 5 años Más tarde Entonces Cuando Me interesé Por la guitarra O sea los 17 años Y fue por un accidente Que la madre De un compañero De estudios Vecino Además de casa Vino Para pedirme Que fuera a llevarle A su hijo Unos libros Porque estaba enfermo En la cama Y no podía salir a la calle Y cuando me acerqué A su casa A él Lo mostré sentado En la cama Con una guitarra En las manos Y no se me olvidara Nunca su imagen Porque este chico Además es bizco Y tenía los ojos cruzados Y mirándolo Y rasleando Torpemente Unos acordes Sin la guitarra Y yo desde mi ignorancia Le dije Hombre No sabía Que tocabas la guitarra Y yo era Una gran cosa Y le dije Pues sí Esto es fácil Y le dije ¿Cuánto tiempo Cuesta aprender? Y le dije Creo que una semana Está hecho Claro Una semana Quien no aprende Un instrumento Pues muy bien Recordé que en casa De una tía mía Hermana de mi madre Había visto una guitarra Una vez Y fui a verla Y la guitarra existía Pero le faltaba un pedazo Y le dije Ya digo Que es para mí muy cansado Es cosa de los hermanos También Y le pedí la guitarra A mi tía Y entonces fui a hacer Y le dije Mira Paco Este chico se llama Francisco Francés Francés Las tres ejes Nunca se me olvidará Y le dije Frente que en la guitarra Pero no podemos hacer nada Con ella Pero esta foca Y le dije No te preocupes Esto lo arregla al carpi El carpi era un carpintero Claro Carpi carpintero El vecino de él Y fuimos al carpi Y le dije Oye ¿Puedes hacer algo con esto? Y le dije Y le dije Y cogió un pedazo de madera Creo que de una caja de botes De la lechera Que tenéis condensada ¿No? Porque tengo la imagen De la etiqueta Y coge El bote de caja Como una madera Corta Y lo pega Claro Y él tenía un aspecto feo La verdad No era muy atractivo A todo esto Nadie había puesto las manos En aquella guitarra Y con otra prima Vecina Ya de donde nosotros vivíamos Que vivía una manzana de casa Nada más También hermana De mi madre La hija Marisa Que estudiaba piano Y menciono a estas personas Porque forman parte Luego después De como la carrera se inicia Pues Le llevé a detalle Y le dije Mira Marisa Ya tengo la guitarra Me lo he arreglado Pero fíjate que fea está Y lo que te parece La pintamos Y una cosa Con natural del mundo Y le dije Vamos a quitarla Y en una drogaría Allí al lado de casa Pues compré el bote El color Que me parecía El más apropiado Bógicamente Y es un bote De color Chris Perla Entonces Pues muy Cuidadosamente Barnezamos la guitarra Aquella Le hicimos la capa de pintura Queda muy bien Y cuando ya le pusimos cuerdas E intentamos que ello suene Una cosa así Que no sonaba nada Entonces Después de razonar Cuidadosamente Llegamos a la conclusión De que la pintura Impedía el instrumento sonar Vamos a quitar la pintura Y con un cuchillo Rascamos Porque la pobre guitarra Aquella Sufrió La agresión del pedazo de madera La pintura Y después el cuchillo Parada Igual que ya Tuvimos el instrumento Entonces Voy con la guitarra Esta Digo Y bueno ¿Y ahora qué hago? Y él me presentó Al que había sido Su profesor Realmente era Un individuo Que únicamente Se llamaba Acordes Y además Con las siglas Con un hexagrama Es decir Por cifras En el hexagrama Las cuerdas son Las cuerdas de la guitarra Y los números Son los clases Y ahí Pues era Esto es el acorde de dos Este es el de rey Este es el de dominante Y acabo de una semana Y tocaba aquello Pero claro A mí no me parecía bastante aquello Porque Esto cuando lo experimentaba Con mi prima esa En su casa Y ella tocaba Chopin Y tocaba de todo Y tocaba Mendoza Incluso en el piano Pues Me parecía poco Lo que podía hacer la guitarra No había estudiado La banda de música Y le expliqué Que le dijera un poco Las notas Quería aprenderlas Entonces Me explicó Que era un do Donde se escribía Lo que era un pentagrama Un compás Y bueno En una semana prácticamente Ya sabía Lo que tenía que hacer Porque era fácil aprender El orden de las notas Y se produjo Un ancho Que dentro de este absurdo Tan grande Fue muy significativo Aquel día Tenía yo la guitarra Afinada Exactamente igual Que el piano Entonces Ella tocaba sobre el piano Una nota De bueno Presunto Entonces yo A largo y ancho de la guitarra Iba buscando la nota Hasta que sonaba igual Y entonces Observe Que cada dos trastes Se producía un tono Y cada traste En un servidor Y de esta manera Aprendí las notas En la guitarra Que ahora Hoy día Me sirve de mucho esto Porque es instantáneo Encontrar una nota Dentro de los diferentes equísonos Dentro de la guitarra Bueno En el aspecto armónico Me explicó Que esta nota Una tercera Y otra tercera Haces un acorde mayor Y esa armonía Y con esos Pequillos elementos Me dediqué A transcribir la guitarra Para guitarra O sea Que Inventé un sistema Que Yo desconocía Que existía Y es tomar un fragmento De una obra de piano Y tratar De llevarla a la guitarra A todo esto En la tienda de música Que compraba las cuerdas Para guitarra Pues Antes Quizá Debo decir alto La profesora de piano De mi prima Ella es Bueno Una persona Que le llamamos Capricho a la vez Porque Por lo que ella Es bastante evidente Es una cara rara Y nosotros En la familia Le llamamos Capricho a la vez Por lo siguiente Mi prima Ha estudiado Particularmente Con esta profesora Y Pero los exámenes Tenía que hacerlos En Murcia Y La profesora Estaría un día Dar su clase De piano A mi prima Y Estaba yo en la casa Y me explicó Comentó Que había oído En Murcia A un guitarrista Que pienso Que debía ser Jeff Cannon Porque el guitarrista Afincado en Murcia Por la época Tuvo que ser Jeff Cannon Que había oído A un guitarrista Tocando un concierto Pero que la obra Que más le había gustado Era una obra Que se llamaba Capricho a la vez Se le pegó el nombre ¿No? Y vino a decirlo Bueno Quiero decir Que la música Que mi prima Tocaba en el piano Yo pretendía tocarla En la guitarra Y me pasaba A cifra Las notas Que había en el piano Pues la melodía Del piano La pasaba a cifra Armónicamente Hacía las cosas Que más o menos Intuía Que se podían hacer Y me hacían mis apaños Entonces Voy a esta tienda de música Y pido El capricho de la guitarra Para piano Y van a sacar Porque existe Una transcripción Para piano De la guitarra Entonces Cuando Hoy lamento Una vez me lo quedaba Porque Me gustaría Tener el testimonio Físico De aquella edición Y cuando yo veo Aquellas notas La edición De piano Tantas notas Que yo tenía que transcribirlas Después al hexagrama A cifras Pues Se me ocurre preguntar Y bueno Esto no lo tenéis ya He hecho para guitarra Y declaro así Y sacan de otra Carpeta de música Un montón de música Para guitarra Y aquí Un descubrimiento Para guitarra Y me lo cumplí a todo Son las elecciones Estas antiguas De Alfonso Aliet Y de Arca Y cosas antiguas Me ha llegado A aquella cosa Y entonces Me hablaron también Allí en la tienda De que había Unos discos De un tal Segovia Que debo recordar Que no sé Y debo disfrutárselo Y cuando escucho aquello Pues ya Fascinamos Yo creo que es El fenómeno Que nos ha ocurrido Buena parte de todos Si no a la mayoría El haber sido El haber descubierto La guitarra A través de Segovia De su manera De tocar De producir el sonido De esa manera Tan fascinante Que tenía De A través de las cuerdas De la guitarra Producir una serie De sonido Pues compré Una serie de discos Y empecé a estudiar la guitarra A partir de eso Sin nada